de la ciudad de Guadalajara. Javier Duarte será exhibido públicamente antes de su comparecencia en Guatemala. Como le adelantaba yo desde ayer, se espera que mañana miércoles a las doce y media hora de México, el exgobernador se ha llevado a la torre de tribunales donde antes de entrar le quitarán los zapatos, lo pondrán contra una pared y revisarán que no porte ningún tipo de arma. Luego será fichado ante las miradas de todos y le podrán hacer preguntas que, bueno, él no está obligado a responder, pero los medios presentes podrán preguntar lo que quieran. Después será conducido al piso once, donde a las dos y media de la tarde iniciará su comparecencia, es decir, nos va a tocar en vivo en este noticiero y estará permitida la entrada de reporteros y de cámaras. En esta audiencia, Duarte podrá decidir si desea tramitar un amparo para evitarla o si desea aceptar su extradición de manera voluntaria. ¿Qué le preguntarían ustedes a Duarte si fueran reporteros y pudieran entrar a esa audiencia? Cuénteme a mi Twitter, arroba yuririasierra. ¿Qué le preguntarían ustedes a Javier Duarte de Ochoa? En caso de ser extraditado, Javier Duarte solo podrá ser juzgado en México por los delitos por los que fue requerido al gobierno de Guatemala, es decir, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Quedarán fuera al menos otras cuatro acusaciones de la PGR, 45 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por desvío de recursos y otras 32 del SAT por el uso de empresas fantasma. Es decir, pues no lo van a poder juzgar casi por absolutamente nada. O sea, todos los delitos por los que se le persigue solamente lo van a poder juzgar por dos. Por esta razón, legisladores del PAN y del PRD proponen solicitar su deportación en lugar de la extradición voluntaria. La deportación por parte de Guatemala sería posible ya que en el artículo 112 de la ley migratoria de ese país se establece que serán deportados a su país de origen los extranjeros que entren o permanezcan en Guatemala haciendo uso de documentos falsos. Tal y como hizo Javier Duarte y su esposa Karime Macías también, por cierto, con los pasaportes falsos que les apañaron. Así que ojalá, ojalá mejor Guatemala los deporte y no México los extradite. Además de la propuesta de deportación, los legisladores exigen que México, que regrese a México lo más pronto posible, pero que además regrese también todo, absolutamente todo lo que se robó. Javier Duarte tiene mucho que aclarar y nos preocupa que el proceso que está siguiendo el gobierno federal puede llevar varios meses. Que se le condene, pero no nada más eso, que todos los recursos les sean decomisados y se aplique ese dinero para salud, seguridad y desarrollo social para los veracruzanos. Sin embargo, el gobierno mexicano solicitó la extradición de Duarte y de acuerdo al artículo 15 del tratado entre México y Guatemala, el tratado de extradición, la persona entregada al país que solicitó la extradición no podrá ser detenida, juzgada o sancionada por un delito distinto a aquel por el cual se le concedió la extradición, como ya se los estaba diciendo hace unos momentos. Seguramente este es el escenario que prefiere Javier Duarte, que lo juzguen solamente por los dos delitos por los que fue solicitada la orden de extradición y no por los cuarenta y tantos que hay abiertos ya en su contra en nuestro país. Él seguramente desea eso, pero en efecto, lo deseable sería mejor que Guatemala lo deporte. Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!